El licenciado Minaya, representante legal de Plácido Martínez, este último víctima de supuesta tortura en una finca ubicada en la comunidad de las Guasumas de esta ciudad, presentó recusación contra el Ministerio Público del Departamento Judicial Duarte, por considerar carece de objetividad en el proceso. No, tuvimos la obligación de incobar dicho recurso, ya que la Fiscalía de Duarte, a través del magistrado Regis Vittorio, no ha hecho nada con el caso del señor Plácido Martínez. O sea, que él le diga a la comunidad de San Francisco de Macorís, cuál es la vaca sagrada que hay en el proceso, qué es lo que lo impide accionar, el por qué no ha hecho lo que hacen otros casos de personas que no tienen parientes, que simplemente piden prisión a la persona que se roban una bombita. En el caso de la especie, esto es un caso que aumenta 30 años de prisión, entonces la Fiscalía no hace nada, tiene un charco jurídico, no un disparate jurídico como diría el magistrado Amado Rosa, o sea, un charco jurídico podrido, la Fiscalía de San Francisco de Macorís lo tiene, entonces, que se pronuncie, que diga, fuimos a la inspectoría a expositores recursos, o sea, que no hay otra vía, la Fiscalía está para accionar, para investigar, para hacer todo lo que se leen, de que las reglas procesales le ponen sus manos, para representar a la víctima en el caso que nos ocupa, y aquí no han hecho nada. Recordamos que este hecho, que circuló en las redes sociales, un video donde una víctima supuestamente era torturado a manos de la propietaria de la finca del Ciarosario, a que se le conoció medios de cohesión y se le impuso garantía económica e impedimento de salida al país. Joana Cordero, NTN, su noticiero regional.